Este año yo quiero viajar y vamos a hacer el coro caballero, dicen que este año yo quiero viajar Mano para arriba el que quiera fastear, a ver, vaya Este año yo quiero viajar, el camarógrafo está que quiere volar Este año yo quiero viajar, mira Yo trabajo en una empresa donde todo el mundo viaja Boleristas y salseros, magos y malabaristas Todos, todos van al extranjero Y yo no sé qué es lo que pasa Se hacen muchas promociones, van saliendo los aviones Pero yo siempre me quedo en casa Y este año yo quiero viajar Yo quiero montarme en el tubo de metal Y este año yo quiero viajar Yo quiero conocer amigos de aquí y de allá Este año yo quiero viajar Mira, no conozco un empresario Que me abra los canales Siempre trabajo a nivel de barrio Y giras interprovinciales El otro día me cansé muchacho Y me fui a Guanabacoa A la casa de Tomasa En un cuartico con barbacoa Y la señora me dijo Ven, ven, pasa Ven y siéntate aquí mi amor Y con hierba buena y cascarilla Ella me bañó con su folclore Y por eso, mira Este año yo quiero viajar Hombre, tú todo laruto Yo no soy bobo o nada Este año yo quiero viajar Oye caballero que yo tengo que fastear Mira Este año yo quiero viajar Mira, no pasaron ni tres días Y la cosa funcionó Muchachos Me llamaron de la empresa Y así mismo me lo dijo el director Escúcheme bien trovador Oiga, para usted tengo una gran sorpresa Fíjese Un viajecito para el exterior Oye tú Y me puse tan contento Que salté como un resorte Y en ese justo momento me dijo Recoge que mañana te vas Para Polo Norte Le dije Que tú dijiste Y le canté Este año no quiero viajar El boleto que me dieron Lo voy a regalar ¿Cómo? Este año no quiero viajar A mí me hace la idea De que me quieren congelar Este año no quiero viajar ¿Qué va? Yo así no voy a fastear Este año no quiero viajar Y le dije Si me mandan para allá Prefiero que me manden para Vertiente Camagüey Flor y el borón Que yo me quedo en mi Cuba Chicos cantando el son Vertiente Camagüey Florida y morón Vertiente Camagüey Florida y morón Vertiente Camagüey Florida y morón Vertiente Camagüey Florida Polo Norte Y morón